Inicio de la temporada navideña, estamos a las puertas del fin de año en el 2023 y muchas familias salvadoreñas se están preparando con entusiasmo, con alegría para entregar regalos, para una cena en familia, para disfrutar en este año nuevo y en esta Navidad. Pero hay muchas familias salvadoreñas que no pueden tener esa cena navideña, que no pueden tener ese intercambio de regalos. Es más, ni siquiera pueden tener toda la alimentación que implica la canasta más básica en nuestro país. Y es para esas familias que esta Asamblea Legislativa debe legislar. Desde el 2019 hasta esta fecha, más de 200.000 personas salvadoreñas, más de 200.000 salvadoreños y salvadoreñas, han caído en la extrema pobreza. Y esta Asamblea Legislativa no ha tomado ninguna acción para proteger a esos salvadoreños, para evitar que caigan en esa situación de pobreza. Como partido VAMOS, y como fracción legislativa de VAMOS también, estamos acá para defender la dignidad de esas familias. Queremos presentarles cuál es el regalo que le ha dado la bancada mayoritaria al pueblo salvadoreño. Que teniendo todos los votos, teniendo todo el poder y teniendo todos los recursos, no ha enfrentado y no ha estado a la altura de esa situación. Por eso, en primer lugar, les queremos presentar cuál es el regalo que la bancada mayoritaria le ha dado a la familia salvadoreña. Esta es la nueva canasta navideña. Esta es la nueva canasta que le ha dado la bancada mayoritaria a la población. Una canasta vacía. Una canasta que no tiene lo suficiente para vivir. Esta es la nueva canasta navideña. Y rechazamos este regalo que le ha dado la bancada mayoritaria al pueblo salvadoreño porque no han sido capaces de cuidar la dignidad de la gente. No han sido capaces de evitar que más de 200 mil salvadoreños caigan en la extrema pobreza. No han sido capaces de proteger el ingreso y de proteger el derecho a la alimentación que tiene el pueblo salvadoreño por el solo hecho de ser seres humanos cuya dignidad tiene que ser protegida. Por eso, estamos aquí para presentarle al pueblo salvadoreño y para presentarle también a la opinión pública una propuesta donde nosotros como Partido Vamos sí estamos para cuidar esa dignidad de la gente. Queremos presentar en este día esta solución que es importante y que sí va a ser un alivio económico efectivo e inmediato. Esta es la tarjeta Víveres. Esta es la tarjeta Víveres, un programa de protección a los precios de los alimentos, un programa de protección al ingreso y al derecho de la alimentación de los salvadoreños. Este es un programa que implica un alivio económico inmediato para que todas estas familias, todos estos salvadoreños que aún haciendo todo su esfuerzo y dando el mayor, dando lo máximo en el día a día, esforzándose para trabajar y aún así no logran costear el ingreso que necesitan para alimentar a su familia. Esta es una solución para todos, para todas estas familias. Consiste en un apoyo económico, en un subsidio, en un programa que va a permitir que aquellas familias que por el alto costo de los alimentos no pueden costear los alimentos más importantes, más básicos, puedan tener un apoyo. Así como las familias más necesitadas tienen un apoyo en el subsidio al gas licuado, pues también en un momento de altos costos de los alimentos, el Partido Vamos está proponiendo este programa de protección de precios para las familias más necesitadas. Rechazamos la negligencia de la bancada mayoritaria que teniendo todo el poder, teniendo todos los votos y todos los recursos, no han movido un dedo para proponer algo de esa naturaleza ni para proteger a la gente. Mientras ellos siguen perdiendo dinero con el Bitcoin, los precios de los alimentos suben. Mientras ellos le quitan impuestos a sus grandes inversionistas, los precios de los alimentos suben. Mientras ellos siguen dándoles contratos estatales a sus amigos, a sus cheros, los precios siguen subiendo, necesitamos una solución urgente y esta es nuestra solución, esta es nuestra propuesta. Ya sabemos quiénes van a criticar esto. El oficialismo y estos diputados que no le responden a la gente van a criticar esto porque ellos están cuidando solamente sus privilegios. Pero nosotros estamos del lado del pueblo, caminamos con el pueblo y estamos al lado de aquellos que más necesitan y creemos firmemente que el Estado está para proteger en un momento como este, aquellos que necesitan más apoyo. Por eso vamos a luchar por una vida digna. ¿Cómo funcionaría este programa? ¿Cómo es la propuesta? ¿Y de dónde se vendrían los recursos? ¿Cómo se necesitan el gasto? ¿Cómo se financiaría este proyecto? Necesitamos una reforma integral a nivel fiscal. Y necesitamos también que el Estado deje de estar nada más protegiendo a aquellos que tienen más capacidad. Los tributos en un momento como este, la misma población salvadoreña afectada y que ha caído en la extrema pobreza, ha tributado durante mucho tiempo. Y esta es una forma de que el Estado le retribuya su esfuerzo a todos estos salvadoreños y salvadoreñas, que a pesar de esos esfuerzos, a pesar de trabajar arduamente día a día o de buscar activamente empleo, no lo han encontrado y necesitan proteger a su familia de no caer en la extrema pobreza o salir de la extrema pobreza. Eso consiste en un programa temporal de un año. Al año tendría que revisarse, ¿no? Pero consiste en un programa que ya se ha implementado exitosamente en otros países, en el cual se crea un registro de las personas que más necesitan. Eso a partir de los datos con los que ya cuenta el Estado salvadoreño. Y que ya se han hecho algunas experiencias pasadas, por ejemplo, durante la pandemia, identificando a estas familias también. Y además, se trata de complementar aquello que las familias ya no pueden cubrir por los costos. El Estado termina de complementarlo con esto. Recursos existen, fuentes de financiamiento existen, se ocupan demasiados recursos en temas que no son prioridad, en traer grandes eventos internacionales, se ocupan recursos para publicidad de manera exorbitante, para pagar periodistas en el extranjero, influencers en el extranjero, publicidad gubernamental. Tiene que haber un cambio total de prioridades en el Estado para realmente poder atender aquellas cosas que sí son necesidades. Existe de donde se puede identificar recursos en diferentes carteras de Estado que no están transparentando y que además se les transfieren recursos de manera recurrente en esta Asamblea Legislativa y se ocupan en cosas que no son transparentes y que no retribuyen al pueblo salvadoreño. Sería como un seguro de desempleo, ¿verdad? No, esta tarjeta representa un programa de protección a los precios de los alimentos. Funciona como un subsidio a la canasta básica. Así como el pueblo salvadoreño, la gente que más necesita apoyo, recibe desde hace muchos años el subsidio al gas licuado, también durante un año el Partido Vamos propone que exista un subsidio a los precios de la canasta básica, al excedente de los precios de la canasta básica, de manera que pueda haber un equilibrio en la economía de las familias que más necesitan. ¿Y esa tarjeta tendría que haber un descuento sobre precios de referencia de los alimentos? ¿Y tiene más o menos el sumo de cuánto sería ese descuento? Eso se realizaría periódicamente según los estudios económicos a nivel de precios de los bienes de primera necesidad. ¿Cuánto tendría el Estado que designar para este programa que llegara a implementarlo? Se trata de hacer un estudio profundo de cuántas deben ser las personas beneficiarias, ¿verdad? Y estamos contando que una de las poblaciones más en las cuales tendría que priorizarse es esa población que ha caído en la extrema pobreza o que ya se encuentra en la extrema pobreza. Hablan los datos de la CEPAL 200.000 salvadoreños, ¿verdad? Que son beneficiarios y lo podríamos también equiparar a los usuarios del subsidio del gas licuado. ¿Sería por familia? Sería por familia, así es. ¿Y esto dónde lo presentarían? O sea, ¿se presentaría en alguna oficina para que puedan recibir, digamos, la diferencia o en algún supermercado y que sea una, perdón, la comparación, pero con una crítica que le hagan el esfuerzo ahí o cómo sería? Hay diferentes modalidades con las cuales se puede implementar. Por un lado, alianzas con diferentes sectores que se dediquen a la venta de alimentos, por ejemplo, pero también, como hemos visto experiencias en otros países, el Estado mismo crea lugares con encadenamientos con los sectores agropecuarios que necesitan apoyo también de parte del Estado para poder quitar intermediarios y que la gente vaya directamente a comprar en esos locales, en esos lugares. Hay diferentes, con su tarjeta, ¿verdad?, y con su identificación, hay diferentes modalidades por las cuales esto se puede aplicar según cada territorio específico, según el acceso que tengan las personas de ese lugar, de ese municipio a los puestos de comercio de alimentos.